A los medios de comunicación que nos acompañan a esta rueda de prensa del partido verde, de la fracción verde, en la que da las situaciones que se han venido generando sobre dos temas que nos atañen como fracción y como partido, queremos hacer mención y puntualizar. El día de ayer, como se hizo del conocimiento de la sociedad, un punto de acuerdo referente a los delfinarios, obligan a que el partido verde marque una postura de cuál es el camino que nosotros como fracción buscamos para Quintana Roo. El diputado Carlos Toledo Medina estará haciendo la puntual reflexión y la puntual iniciativa que nosotros hemos presentado el día de hoy para que esta sea tratada de una manera, así como fue ayer un punto de acuerdo expedito, que también se suba a la discusión un tema trascendental que hoy por hoy es un debate nacional. Y el otro tema que vamos a tocar es referente a las lamentables declaraciones de compañeros diputados, referentes a una controversia constitucional que fue presentada por un gobierno municipal que encabeza el licenciado Remberto Estrada, en la que igualmente queremos hacer unos comentarios puntuales sobre ese tema en particular. Se da el micrófono al diputado Carlos Toledo. Buenas tardes, muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan, los que visitan el Congreso el día de hoy. Como bien dice nuestro coordinador de bancada, ayer entró un exhorto por parte de las otras bancadas donde a nosotros como Partido Verde nos ocupa y nos preocupa este tema, que es un tema sin sustentos, sin fundamentos y por eso nosotros como Partido Verde tenemos que marcar una postura también y no es una postura que marquemos solamente a nivel local, sino también se está manejando a nivel nacional con otros diferentes temas. Que ayer se armó un debate, pero un debate con poco fundamento, un debate se tiene que armar cuando tienes un buen fundamento y cuando la bancada del Partido Verde se sube a pleno a marcar su postura y todo, se apaga el Facebook y se apagan las redes sociales, que es muy grave también, que no podemos permitir. Ningún acuario o tanque o marina, no importa tan espacioso que sea, podrá duplicar las condiciones del mar y ningún delfín que habite en estos acuarios podrá describirse como un delfín normal. Por lo tanto, las conclusiones extraídas al observar el comportamiento de ellos frecuentemente condicionarían al error de aplicarse a los delfines en general. Jack Scott Permítanme leerle un estudio que hace unas universidades donde dice Asimismo un estudio de la Universidad de Emory evidenció el trabajo de los investigadores evaluando cinco de los estudios favorables en la terapia asistida con delfines y encontraron numerosos fallos científicos y metodológicos que ponían en duda su validez. Por su parte, Betsy Smith una de las pioneras de delfinoterapia refirió que con los años que llegó a la conclusión de que el bienestar animal, tanto físico como psicológico de los delfines resultaba gravemente afectado en cautiverios y que los centros que ofrecen esta actividad estaban orientados totalmente al negocio a costa de la explotación. No basta mencionar que en México se encuentra el 8% de los delfinarios de todo el mundo y tiene la industria de cautiverio de delfines más grandes de toda Latinoamérica. Actualmente, existe un total aproximado de 270 delfines en cautiverio de los cuales el 70% se encuentran en el estado de Quintana Roo. Debemos enfatizar el ejemplo que nos brinda la India. Pese a las diferencias ideológicas y culturales, India es un ejemplo paradigmático de dicha prohibición. En el 2013, optó una ley en la que se prohíbe la apertura de cualquier delfinario refiriéndose a los delfines como personas no humanas. Otro ejemplo del gobierno de Chile que introdujo importantes modificaciones a su legislación para prohibir desde el 18 de enero de 2005 la captura, importación, comercialización y exhibición. Lo que pide hoy el Partido Verde que se adicione el artículo 30 bis al título sexto de la conservación de vidas silvestres capítulo 1 denominado poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación de la ley de vidas silvestres para el estado de Quintana Roo de quedar como siguiente Artículos transitorios El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación del periódico oficial del estado Segundo Los ejemplares de mamíferos marinos en cautiverio existentes al momento de la entrada en vigor del presente decreto deberán de un plazo no mayor a 365 días naturales ser reinsertados a la vida silvestre Por ello que los propietarios personas físicas o morales de esta especie de mamíferos marinos en cautiverio deberán diseñar e implementar con recursos propios un programa de reinserción a la vida silvestre mismo que tendrá que contemplar un estudio previo de identificación del número de especies candidatas a ser reinsertadas en su medio natural Los mecanismos de ejecución garantizando en todo momento la seguridad física y salud de dichas especies el aval de las universidades reconocidas en el tema así como los resultados obtenidos debidamente notificados a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo Tercero Quedará prohibida la reproducción en cautiverio así como la obtención e introducción de nuevos ejemplares Cuarto Los propietarios de las especies de mamíferos marinos que no puedan ser reinsertados a la vida silvestre deberán trasladarlas a áreas de conservación o refugio nacionales o internacionales debidamente acreditados ante la autoridad correspondiente debiendo notificar a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo los datos generales del traslado y lugar de recepción con al menos 30 días naturales de anticipación en su ejecución Les queremos comentar que esta iniciativa que está poniendo el Partido Verde ya se encuentra en oficina de partes ya está y pedimos que se abra un debate pedimos los integrantes de la fracción parlamentaria que se meta a comisiones que no se politice y que hagamos un debate en comisiones y no nos los quieran dejar en la congeladora pedimos a la gran comisión que tome cartas en el asunto y así como ellos tienen propuestas y como ellos tienen también puntos de vista ideológicas tenemos que debatirlo pero vamos a debatirlo con sustento es cuanto muchísimas gracias bien gracias diputado Toledo a continuación pasamos al segundo tema importante como lo comentábamos referente a la postura del Partido Verde le daré el micrófono a la diputada Peralta para que sea la encargada de leer la postura del Partido Verde referente a la controversia constitucional muy buenas tardes muy buenas tardes muchas gracias a todos los medios por su presencia hoy los diputados presentes que conformamos la bancada del Partido Verde Ecologista de México aplaudimos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la suspensión otorgada en contra de lo que a todas luces representa una violación constitucional generando por un ejercicio abusivo por parte de los diputados que aprobaron dicho acuerdo y como consecuencia del poder fiscalizador al querer revisar ejercicios fiscales ya auditados tanto por el Congreso como por la Auditoría Superior violando los preceptos constitucionales que engloba el artículo 14, 16, 23 en relación con el 115 fracción cuarta y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es evidente que el mencionado acto parlamentario y su ejecución que al día de hoy a pesar de la suspensión otorgada por la Suprema Corte el órgano fiscalizador y la legislatura del Estado en evidente desacato a la suspensión continúa realizándose viola en prejuicio directo la autonomía municipal que encuadra el 115 constitucional al traducirse en ejercicio arbitrario del poder fiscalizador extraordinario del poder legislativo puesto que por evidentes motivos políticos sin existir motivación lógica o jurídica pretende violar la autonomía hacendaria del municipio al ordenar estudiar nuevamente cuestiones que ya han sido revisadas en su momento por el órgano técnico fiscalizado desconociendo inclusive determinaciones previas sobre la cuenta pública municipal que ya habían sido resueltas por el mismo Congreso del Estado estas situaciones no son nuevas ya se han hecho en algunas ocasiones y es por ello que la Corte ha resuelto casos similares en los que por unanimidad han determinado que el ejercicio de la potestad fiscalizadora extraordinaria de los congresos estatales respecto de las cuentas públicas municipales se encuentra sujeto a diversos límites materiales y temporales los integrantes del grupo parlamentario del partido verde reprobamos el uso que se le quiere dar a este Congreso del Estado como herramienta política para desestabilizar a un municipio que hoy requiere el trabajo en equipo de los tres poderes del Estado es cuanto bien señores agradecerles la presencia a esta breve rueda de prensa en la que manifestamos la postura lo estaremos haciendo en cada oportunidad que tengamos ya sea en el pleno o compartiendo la información con ustedes y de los temas trascendentales que consideramos primero como le he mencionado en diferentes situaciones cuando quieren utilizar el Congreso como herramienta política o como justicieros o como la Santa Inquisición estaremos alzando la voz muchas gracias a todos ustedes el tema de los santuarios o el santuario que quizás pudiera ser una opción para que los delfinarios dejen de utilizar a los delfines para ese fin bueno yo veo que hay un delfinario que es bien conocido en Cancún que es Dolphins Discovery me ha tocado ver y he estado en algunas conferencias de prensa en donde un delfín arribó a esa a esa área y bueno obviamente ese delfín fue curado y bueno y se le regresó al mar aquí mi pregunta sería el ver un santuario o crear un santuario en Quintana Roo sería un costo mayor para el estado de Quintana Roo porque no ustedes también deberían de contemplar que si este delfinario que tiene las capacidades para poder cuidar a estos mamíferos ahora sí que lo que es lo que es delfines y todo lo que es viene del mar tomarlo en cuenta como una opción de un santuario el tema de los delfines como bien lo saben no es tanto el donde donde estén que si es una parte importante porque tenerlos en cautiverio es contra natura de la de la de la vida misma de los de los mamíferos y no solamente los delfines sino otro tipo de mamíferos y lo que nosotros buscamos con esta iniciativa primero erradicar todo tipo de espectáculos con mamíferos marinos y evidentemente buscar cuáles son las mejores maneras de que los mamíferos estén en su hábitat natural que se reinserten a la vida silvestre y en caso de que no se pueda buscar algún otro lugar para que se puedan o puedan llegar a tener una vida digna como lo debemos de tener todos los seres humanos vamos para la sesión con permiso muchas gracias 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 gracias